Nos hemos secado las arterias, se nos ha tupido el fragmento sobrante del corazón. Ese que notaba la vida, ese que nos impulsaba a seguir. Se nos han trillado los dientes, ahora los sentimos pulgares, casi con falta de originalidad. Se nos ha ahogado el aliento y el sentimiento ha pasado a ser materia gris. Nos hemos vuelto susceptibles a toda clase de formas, apelando a las normas de un juez infeliz. Nos hemos autocondenado a la pena de muerte, a la pena de muerte que nos toca vivir. Destierro inminente, respuesta latente como recurso primario para dejar de sentir.